Aquí, tranqui, tranqui, me la llevo tranquilito Sin que nadie me dé los tiros Yo solo me la fleto y no me aguito Aja, mueve la cabeza al ritmo del son Viaja, brevemente, ¿cómo le hago yo? Canta, yo por la ciudad dando un baile, Jons Canta, yo con las manos en el aire Aja, mueve la cabeza al ritmo del son Viaja, brevemente, ¿cómo le hago yo? Canta, yo por la ciudad dando un baile, Jons Canta, yo con las manos en el aire Abranse a su paso, que llegó el 12MC Cantando por toda la city, salt y yo, yo represento Donde he vivido, donde actúo, donde todo comencé Siendo un principiante en bravo y ahora soy todo un MC Oh shit, así viajo, no me rebajo Soy ese escarabajo, bajo el suelo toma sus atajos Y trajo una música que te va a elevar Cantando por la ciudad, por los barrios y demás Y por ahí, viajando en esta cuadra Las ondas de la music por el aire sí que encuadran Viendo siempre por las calles como todos los perros Me ladran aquí afuerita, porque soy el perro que manda Así que anda, que la vida es corta Me la vivo cantando en mi mundo, porque nadie me soporta Con mis audífonos siempre hay una aventura sin otra La vida en la que me asocio solo con ritmos que me aportan Arca, mueve la cabeza al ritmo del zombi Arca, brevemente como le hago yo Canta, no por la ciudad, haz un baile Homes, canta, no con las manos en el aire Ajá, mueve la cabeza al ritmo del zombi Arca, brevemente como le hago yo Canta, no por la ciudad, dando un baile Homes, canta, no con las manos en el aire Ajá, mueve la cabeza al ritmo del zombi Arca, brevemente como le hago yo Arca, no por la ciudad, dando un baile Homes, canta, no con las manos en el aire Chequele como yo la hago en las galles Sobre la base lanzando frases y me complace Carta que la lengua se resbala solita me da un chance Déjame paso con todo este flow De lo mejor que luego yo Prendete un blunt, vuélale bro, vuélale slow Yo, yo, hey che, es el pinche yo CMC El que retumba en tu calle, en tus bocinas y en CD Hey wey, oh shit, everyday me play La gente me mira loco por hablar solo y que Pero esta vez no hablo solo, es el ritmo de la cantada Caminando, ando, cantando y me baila la fregada Cada paso es un nivel de subida y no de bajada Donde me lleve el camino el destino será carnada Y es que vivo mi vida compadre Cantando por la ciudad sin hacer desmadre Y me la llevo tranquilo en mis auriculares Viajando y cantando en diferentes lugares Baja, mueve la cabeza al ritmo del son Viaja, levemente como le hago yo Canta, yo por la ciudad ando un baile, home Canta, yo con las manos en el aire Baja, mueve la cabeza al ritmo del son Viaja, levemente como le hago yo Canta, yo por la ciudad ando un baile, home Canta, yo con las manos en el aire 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 Canta, yo con las manos en el aire